Aunque Quintana Roo finalizó la semana pasada con cifras altas de contagio por COVID-19, estos dos últimos días la entidad registra una tendencia baja de casos nuevos, pues el lunes reportó 55 y este martes 4 de agosto 71 contagios más, es decir, menos de los 100 que se han tenido prácticamente todos los días. Además, se reportan 8 defunciones a causa del coronavirus, lo que hace un acumulado de 8.096 casos positivos, 3.985 recuperados y 1.033 decesos en lo que va de la contingencia sanitaria. Actualmente, 2.594 personas están en aislamiento social y 484 permanecen hospitalizadas. De los casos nuevos, 46 se registran en Benito Juárez, así como tres defunciones, seguido de Otompe Blanco con 11 contagios más y un deceso. Solidaridad tuvo nueve casos y dos muertes más. Cozumel, ocho contagios, dos en José María Morelos, así como una defunción, mientras que Felipe Carrillo Puerto también registró un deceso más. La ocupación hospitalaria es del 100% en Felipe Carrillo Puerto, del 57% en Cozumel, del 47% en Otompe Blanco. Al 43% están Benito Juárez y Solidaridad, Bacalar al 40% y Tulum al 32%. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.